Hola, soy Shelly Paquette, Número Practitioner del Centro de Salud de Berlington. Saludos. Cuando recojas un medicamento, será en forma de pastillas o líquido. Los medicamentos líquidos generalmente se administran a niños pequeños o adultos que pueden tener problemas para ingerir pastillas. De la misma manera que es importante tomar la cantidad correcta de pastillas, también es importante que tome la cantidad correcta de medicamento líquido. La farmacia le dará una jeringa, cuchara o taza especial para medir el líquido. Siempre debe medir en esa herramienta de medición. Es importante que usted use las herramientas de medición que vienen con el medicamento y no las cucharas, tazas de su cocina con las que cocinaría o comería usualmente. Hay dos formas diferentes de medir la cantidad de su medicamento líquido. La primera se llama cucharadita. Se vería así en un frasco de medicina. Y es así como se ve la herramienta plástica de medición. La segunda se llama mililitro. Se verá así en el frasco de medicina. Y es así como se ve la herramienta plástica de medición. Después de haber usado la herramienta de medición, recuerde lavarla. Nunca beba el medicamento directamente de la botella. A veces, los medicamentos líquidos deben guardarse en el refrigerador. Y a veces, es necesario agitar la botella antes de usarla. Esto es lo que verá en el frasco de su medicamento si necesita agitarlo antes de tomarlo. Esto es lo que verá en el frasco de su medicamento si necesita guardarlo en el refrigerador. Si su hijo o hija no mejora con el medicamento, llame a su médico para que le aconseje. Incluso si su hijo o hija está muy enfermo o enferma, solo debe darle la cantidad de medicamento que dice su botella. Si se da cuenta de que su hijo o hija han tomado más del medicamento que se suponía deberían, llame a su médico de inmediato. A veces, la farmacia le dará más medicamentos de lo que usted necesita. No siempre es necesario terminar el frasco del medicamento. Siga las instrucciones del frasco del medicamento y tómelos solo durante la cantidad de días que indica la etiqueta. Si queda algo del medicamento, simplemente deséchelo.